Aunque hoy estés tan lejos de mí No creas que yo te olvidaré Aunque estemos distantes los dos Eso no cambia nada en mí Porque de ti yo me enamoré Porque contigo aprendí lo que es querer Y tu ausencia solo me hace comprender Que nunca jamás yo podré dejarte de amar Eres ternura porque eres flor Eres mariposa que inspiras al amor Eres un cielo lleno de estrellas que a mi mundo consuela Y me hace soñar Eres ternura porque eres flor Eres mariposa que inspiras al amor Eres un cielo lleno de estrellas que a mi mundo consuela Y me hace soñar Aunque hoy estés tan lejos de mí No creas que yo te olvidaré Aunque estemos distantes los dos Eso no cambia nada en mí Porque de ti yo me enamoré Porque contigo aprendí lo que es querer Y tu ausencia solo me hace comprender Que nunca jamás yo podré dejarte de amar Eres ternura porque eres ternura Eres ternura porque eres flor Eres mariposa que inspiras al amor Eres un cielo lleno de estrellas que a mi mundo consuela Y me hace soñar